hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube experium markets antes de comenzar recuerda que si este tipo de vídeos añaden valor a tu vida y te ofrecen la posibilidad de acceder a un nuevo tipo de conocimiento un conocimiento que lo que te permite es abrir la mente y por lo tanto cambiar tus resultados si estamos logrando este tipo de objetivos no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales esta es la única forma porque no existe otra en la que tú nos puedes ayudar a crecer esta comunidad queremos llegar a un millón de personas en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes los que desde mi punto de vista deberían ser nuestros principales objetivos financieros escúchame bien por favor nuestros principales objetivos financieros para el año que está a punto de comenzar en este momento estamos finalizando el presente año y las metas son lo más importante porque las metas representan que le vamos a dar sentido a nuestra vida vamos a visualizar objetivos vamos a comenzar a transitar un camino que nos lleve a cambiar los resultados por lo tanto las metas y el cambio en nuestros hábitos será el principal atributo o las principales herramientas que tenemos a nuestra disposición para cambiar nuestra vida para cambiar nuestros resultados y para avanzar hacia nuestros objetivos ahora te comentaré cuáles deberían ser los seis principales objetivos financieros para el próximo año y comienzo inmediatamente el primero de ellos debería ser construir un fondo para emergencias nadie está exento de tener imprevistos de tener que enfrentar emergencias de tener que resolver problemas especialmente cuando estas emergencias cuando estos imprevistos y cuando estos problemas son financieros debemos tener un colchón de emergencias por si nos quedamos sin empleo por si quebramos por si metemos la pata por si ocurre algún fenómeno o alguna catástrofe natural debemos tener un fondo de emergencias por si caemos enfermos o por si nos despiden de nuestro empleo o por si nuestro negocio tiene que enfrentar las vacas flacas el segundo objetivo que nos deberíamos poner es ahorrar como mínimo el 10 por ciento de nuestros ingresos en forma de ahorros lo que estará indicando es que nos estamos poniendo como prioridad antes de pagar tus facturas retira tu 10 por ciento págate a ti mismo primero y por supuesto que entrar en esta dinámica nos permitirá construir el fondo para emergencias entonces observen que una cosa va con la otra el tercer objetivo debería ser leer como mínimo como mínimo es decir lo básico como mínimo 10 libros de educación financiera desde mi punto de vista deberíamos leernos un libro por semana porque nuestro cerebro debe ser bombardeado con el tipo de información que necesitamos para prosperar la mayoría de nosotros lleva educándose 10 20 40 años para trabajar y para hacer lo mismo que nos tiene tal como estamos ahora la única forma de cambiar esos paradigmas que hemos construido y que se han asentado en nuestra mente durante 10 20 o 30 años la única forma de cambiar esos paradigmas estas formas de pensar y estos hábitos es bombardeando nuestra mente y eso desde mi punto de vista es con un libro a la semana es decir 52 libros por año es lo que yo he hecho durante los últimos 15 años pero como mínimo si tú no tienes el hábito de leer si nunca has leído si apenas estás comenzando como mínimo 10 libros de educación financiera si tú cumples este objetivo terminarás leyendo de 15 o 20 libros porque ya no pararás porque lo que estás haciendo es envenenar tu mente con información positiva información que está derrumbando tus paradigmas y tú ahora quieres comprender más y aprender más porque te permitirá entender el porqué de tu situación actual el cuarto objetivo para el próximo año debe ser pagar tus deudas malas recordemos que existen dos tipos de deudas las deudas buenas y las deudas malas las deudas son aquel tipo de deudas que nosotros hemos utilizado para darnos caprichos o para comprar pasivos que lo que hacen es retirar dinero de nuestros bolsillos por su parte las deudas buenas son aquellas que utilizamos para comprar activos que generan ingresos pasivos por lo tanto las deudas buenas compran cosas que generan dinero y que por lo tanto ayudan a pagar la deuda y cuando la paguemos quedamos con el activo que sigue generando ingresos las deudas malas por el contrario las utilizamos en gastos que en lugar de meter dinero en nuestros bolsillos lo que hacen es sacar dinero de nuestros bolsillos entonces tenemos la deuda más los gastos que genera el haber comprado lo que compramos con esa deuda el objetivo para el próximo año uno de los principales es pagar tus deudas malas esto es clave el quinto objetivo es aprender a invertir no importa si es en bolsa no importa si es invertir en negocios que no cotizan en bolsa no importa si es invertir en el mercado inmobiliario pero el hecho es que cuando estamos hablando de invertir en el fondo de lo que estamos hablando es de aprender a utilizar nuestros ahorros uno no puede ahorrar por ahorrar porque allí el que se hace rico es el banquero o el banco nosotros debemos aprender a gestionar nuestro dinero aprenderlo a invertir porque invertir significa que lo estamos aprendiendo a multiplicar es decir estamos aprendiendo a crecer nuestro patrimonio y el sexto y último objetivo debería ser generar ingresos pasivos es decir debemos generar ingresos diferentes a nuestro salario siempre lo he dicho pero no me canso de repetirlo la libertad financiera la debemos entender como una mesa que tiene patas la estabilidad de esa mesa depende de que tenga la suficiente cantidad de patas entre más patas le coloquemos a la mesa más firme será la mesa la mesa es la libertad financiera las patas son los distintos tipos de ingresos que le ponemos a esta mesa entre más tipos de ingresos diferentes pongamos debajo de la mesa más estable será y con mayor seguridad transitaremos hacia la libertad financiera el hecho es que los ingresos pasivos su generación tienen el objetivo principal de cambiar o de reemplazar el salario y cuando tú logras reemplazar el salario pues llegas a un punto en el cual puedes despedir a tu jefe y vivir tu independencia poder disfrutar de tu tiempo y las cosas que a ti te gustan ahora estos son los seis objetivos los pongo así pero no están en orden de prioridades porque cada persona tiene prioridades diferentes porque tiene circunstancias diferentes entonces por ejemplo voy a poner el orden de prioridades tal como yo lo haría por el proceso que yo tuve que vivir que por supuesto no es el mismo de ustedes es decir ustedes no tienen mis mismos orígenes y no tienen que resolver los problemas que yo tuve que resolver en mi momento pero si fuera yo lo haría de la siguiente forma y por favor presta mucha atención la prioridad para el próximo año para mí sería pagar mis deudas malas porque las deudas malas como el pago de tarjetas de crédito o el pago del crédito del auto los autos o los coches no generan ingresos sino que generan gastos el pago de tarjetas de crédito de crédito de crédito delело de crédito de crédito de crédito o el pago de crédito o el pago de deudas malas cuando yo empiezo a transitar ese camino lo que hacen es liberar ingresos que en mi momento era liberar salario cuando yo libero ingresos lo que hago es liberar capacidad de ahorro Entonces, pagar las deudas, eliminar las deudas malas, me lleva al tema del ahorro, que sería el punto B, la segunda prioridad. Esto me lleva a esto, es decir, llegar aquí es consecuencia de esto. Pago mis deudas malas y a partir de allí comienzo a ahorrar. Entre otras cosas, porque no sería una buena estrategia financiera si yo no pago mis deudas, cuyo tipo de interés es el 15% por poner un número. No sería una buena estrategia financiera si yo en lugar de pagar deudas que tienen un costo de capital o un tipo de interés del 15% y me dedico a ahorrar y el banco me remunera los ahorros con un 1%. Estoy ahorrando al 1% y le estoy pagando al banco el 15%. No sería una buena estrategia, no sería inteligente financieramente. Por lo tanto, si yo tengo deudas malas, si yo las prepago, lo que estoy haciendo es invirtiendo sin riesgo. Porque supongamos que esto renta el 15%, yo pago el 15% al banco, entonces estoy invirtiendo al 15%. Cuando por fin termino de pagarlas, libero flujo de caja, libero ingresos y con esos ingresos comienzo a ahorrar y esto me lleva al punto B. Cuando yo comienzo a ahorrar como mínimo, porque lo ideal es entre más ahorro mejor porque más velocidad le pongo a mi vida y a mis objetivos. Si como mínimo yo empiezo a ahorrar el 10%, esto me lleva al punto C, que es la construcción de un fondo de emergencias. Entonces el punto A me lleva al punto B y estando en el punto B es cuando comienzo a construir el punto C y mi vida, yo comienzo a transitar la vida con tranquilidad. Ya empiezo a tener ahorros, empiezo a tener fondo de emergencia, ya los bancos no me están atacando cada mes para pagar tarjeta de crédito, crédito de automóvil, etc. Entonces yo empiezo a tener pequeños grados de libertad, por lo tanto yo comienzo a caminar por la vida con mayor seguridad, mi autoestima comienza a aumentar, la energía comienza a aumentar y yo comienzo a buscar alternativas. Entre esa búsqueda de alternativas, yo llego a la conclusión de que debo comenzar a aprender a invertir y esa sería la tercera prioridad, aprender a invertir. Entonces cuando yo empiezo a transitar este camino, yo empiezo a tener ahorros, yo empiezo a decir, bueno yo puedo hacer con este dinero, estoy seguro que el cerebro me permitiría hacer cosas mejores con el dinero que simplemente ahorrar. Es decir, yo puedo tener un mejor rendimiento por mis ahorros y por lo tanto yo mismo llego a la conclusión de que tengo que aprender a invertir. Entonces llegamos al punto D, ¿para qué voy a aprender a invertir si estoy ahogado en deudas? Y tener tantas deudas no nos deja pensar en el futuro mucho menos y no nos deja construir un colchón y no nos permite ahorrar. Pero cuando ya tenemos estos hitos, ya esto comienza a ser resuelto, yo puedo avanzar, observen que me estoy convirtiendo en un ser humano más sofisticado, cada vez empiezo a resolver problemas más complejos porque esto requiere disciplina, esto requiere que tú sepas para dónde vas, que tú te pongas prioridades, que tú te pongas serio con tus prioridades. Entonces soy un ser humano más sofisticado y esto me lleva a la conclusión de que tengo que aprender a invertir. Entonces llegamos al punto D y cuando llego a la conclusión de que tengo que aprender a invertir, entonces el solo hecho de aprender me lleva a la conclusión de que me tengo que educar. Y allí es cuando llego al punto E, que es tengo que leerme como mínimo 10 libros de educación financiera, finanzas personales, inversiones, etc. Entonces llego al punto de la lectura que es lo más fácil, comprarse un libro para comenzar a educarte financieramente y empezar a comprender cómo identificar oportunidades. Pero está leer libros, está asistir a seminarios y está educarse o entrenarse con un mentor de carne y hueso que te guíe hacia donde tú te quieres mover. Entonces aprender a invertir me lleva al punto de la educación y aquí comienzo a nutrir mi mente con nuevo conocimiento y estando aquí, cuando yo empiezo a hacer esto, que se retroalimenta con esto y esto retroalimenta esto, esto es un círculo virtuoso, cuando estoy en estas, en algún punto encontraré la fórmula creativa para llegar al punto F que es la generación de ingresos pasivos. Así fue como yo lo hice, es decir, un punto me lleva al otro y al otro y nos vamos convirtiendo en personas más sofisticadas. La sofisticación nos lleva a desarrollar la capacidad de resolver problemas más complejos y cuando yo comienzo a resolver problemas más complejos, estoy desarrollando la habilidad de ganar cheques cada vez más grandes, es decir, los ingresos comienzan a ser cada vez superiores. Estos son los seis objetivos que desde mi punto de vista nos deberíamos marcar para el nuevo año. No son difíciles, es cuestión de disciplina, es cuestión de ponernos prioridades y es cuestión de meternos en la cabeza de que si no hacemos esto, nuestra vida estará caminando hacia ninguna parte. Entonces estaremos caminando, estaremos teniendo una vida sin sentido, no tendremos un norte y cuando lleguemos a viejos, pues ya sabemos cómo termina la gente que no tiene un norte. Entonces es importante comenzar a hacer esto cuanto antes. Antes de terminar y en el sentido de aprender a invertir y entrenarse para comenzar a identificar oportunidades, recuerda que en este momento estamos en la gran promoción de Navidad, la cual es muy sencilla. Si tú confías en mí para tu educación financiera, para aprender a invertir, si tú crees que con mi conocimiento te puedes apalancar y con mi experiencia puedes imprimirle velocidad a tus objetivos, a través de la promoción de Navidad, por la compra de un producto te llevas otro producto gratis. Esto es importantísimo porque estarás ahorrando muchísimo dinero al mismo tiempo que adquieres la mayor cantidad de conocimiento y de experiencias posibles. Entonces con la promoción de Navidad adquieres un producto, recibes otro gratis, aplica para todos nuestros seminarios, aplica para las membresías Elite y Gold, que son productos premium, aplica también para el programa de entrenamiento personal, Sumer Camp Ibiza versión 2020, del cual en este momento apenas quedan dos plazas, esto es muy importante, y aplica para todos nuestros productos y servicios. Esto solamente tendrá como vigencia, tendrá una fecha límite del 31 de diciembre, pero atención porque solamente son 50 cupos para toda la promoción, incluye todos los productos. Eso lo que quiere decir es que cuando se terminen estos 50 cupos, finaliza la promoción y esto podría ocurrir antes del 31 de diciembre. Lo que yo te quiero decir con esto es que si para ti la educación financiera es una prioridad y si para ti esto que te acabo de comentar tiene sentido, entonces la promoción de Navidad es una buena oportunidad para ti. Si deseas revisar los detalles y conocer más características de esto, lo encontrarás en un link debajo de este video o escríbenos un correo electrónico a info.experium.es. Antes de despedirme, recuerda compartir el video, dejarnos tu like y en los comentarios decirnos qué otro objetivo nos podríamos marcar para el próximo año y que desde tu punto de vista sea importante y que nosotros hayamos pasado por alto. También nos gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál de estos es el más importante. Para mí, pero por mi historia, por mi trayectoria, el más importante es pagar las deudas malas, comenzar con esto, para ti cuál sería el más importante, la prioridad. Ahora sí me despido, recuerda realizar el curso gratis de bolsa, lo encontrarás también en un link debajo de este video. Hasta la próxima, muchas gracias por tu atención y nos volveremos a ver aquí en Experium Markets. Hasta pronto.